La moneca de mis polis daba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita El doctor llegó con su bolso y el sombrero Y llamó a la puerta con un toc 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 ¡Hola! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Él miró a la moneca y sacude la cabeza Dime Spoli, la moneca necesita la paz Escribe una receta en un trozo de papel Dije si por la mañana verá la moneca La moneca de mis polis daba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita El doctor llegó con su bolso y el sombrero Y llamó a la puerta con un toc 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 ¡Hola! 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 ¡Ay, ay, ay! Él miró a la moneca y sacude la cabeza Dime Spoli, la moneca necesita la paz Escribe una receta en un trozo de papel Dime Spoli, la moneca de mis polis daba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita El doctor llegó con su bolso y el sombrero Y llamó a la puerta con un toc 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 Dime Spoli, la moneca necesita la paz Escribe una receta en un trozo de papel Dije si por la mañana verá la moneca ¡Suscríbete al canal!